¡Al loro que han venido a vernos los Diegos, papá! ¡Grande Diego! Vamos a hacer Shove y listo. El stack efectivo más grande es el de la B-Blind, que tiene 18. Diego Armandos contra A3. ¡Aguante el Diego, papá! El Monster Stack. Vale. Ahora me ha sido, puse a 38 blinds, un jugador que tiene el stack caído. Fácil call aquí con los 10 Cs. ¡J3 off! ¿Pero qué es eso? ¡What are those! ¡Oh, my goodness, my man! ¿What the fuck is that? Se descojona el de mi derecha. Se descojona. ¡Fiu! ¡Fiu! Pues 10 es contra la Jota. ¡Los 10 es del Diego, pibe! ¡Aguante, loco! ¡Abo, loco! ¡Los pibes! ¡Ahí arriba el Diego, papá! ¡Grande! ¡Porque yo amo, galera! ¡Abo, loco!